Hoy en día ¡Pues hermano! ¿Puedes subir a la casa? ¿Me quiera tu casa? ¡Que bueno! Contá Contá un poco a dónde estamos Qué estamos haciendo Qué pasó, a ver Contá vos ¿Quién sos? No me podés hacer un video Sin preguntarme si quiero aparecer en el video Es atacar contra mi privacidad Así que no tengo ganas ahora de hablar Johnny es mi hermano Está acá en Israel Y me recibió Bienvenidos a la mansión Bueno, a ver, acá es donde vive Johnny, mi hermano Está acá, no sé Está ahí, tranqui Siento que tengo que hablar de algo muy importante Para el que está viendo este vlog Es algo que hablé con muy pocos amigos Con poca parte de la familia Es más, creo que mucha gente De mis amigos o mi familia Que va a ver el vlog se va a enterar Ahora que lo voy a decir Y es básicamente que, bueno La situación es que yo Vine acá a Israel Se supone que voy a estar ocho meses Y yo me anoté con un programa Para hacer ciertas actividades No voy a dar el nombre del programa Pero me anoté con un programa Y un día antes de viajar Me llega Me levanta a mis papás En un Zoom Me dicen Netu, vení Long story short Me sacaron del programa Porque no pasé La entrevista de Marvás Que es el ejército Porque hay una parte que voy al ejército Del programa Y me sacaron del ejército Y por ende me sacaron del programa Esto es un día antes de viajar La cuestión es que Viajé igual Y ahora estoy acá en Israel Sin saber Lo que voy a hacer O sea Se suponía que yo ya tengo que empezar Con un Yo tenía ya todo Programado Yo ya tenía un orden Yo ya tenía que hacer esto Y ahora no tengo nada Ahora estoy A la deriva en Israel De hecho Así es el nombre del vlog Porque literal No sé que voy a hacer mañana Hay cierta belleza en eso Pero a la vez Es un poco agobiante Pensar que voy a hacer Por ocho meses acá Sin un plan Sólido No sé si voy a trabajar Pero bueno Es eso Básicamente estoy sin plan Y voy a intentar documentar Un poco Cómo me las arreglo O qué voy a hacer O si consigo un plan Para hacer Que me anoten algún plan Pero bueno Es eso Es eso básicamente Así que nada Ahora Esto Todo lo que vaya pasando Va a ser una sorpresa Para ustedes Y para mí también Bueno Yo puedo contar Mi experiencia Así como vos contaste Tu experiencia Yo también tenía pensado Que vos ibas a llegar a Israel El primer día Irte a recibir Con muchas gracias De aeropuerto Con lo que vengo haciendo Hasta ahora Y Pero bueno Me sorprendió también El hecho de saber Que Ahora te quedaste Sin programa Y eso A mí me compete Porque tu bienestar Me importa Y No te voy a mentir Me tiene también A mí me ha sentido Un briegue de vos Yo creo que vas a estar bien Yo creo que Acá tenés un mundo De oportunidades Tel Aviv Israel Es un lugar impresionante Para Para vivir Obviamente depende de vos O sea Vos podés agarrar La experiencia Y hacerla oro O La podés hacer carbón ¿Te sentís cómodo Viviendo en un espacio Tan limitado? Yo me siento Que ese espacio Sea limitado Sinceramente Ok Ok Ya son las diez y media Pude dormir un poco Y ahora estoy acá En la calle Porque Me estoy yendo a ver Con mi otro hermano Porque tengo dos hermanos Que viven acá Me estoy yendo a ver Con el otro Así que Ahora está en un open mic Vamos a ver Qué onda eso Y creo que voy a dormir En su casa hoy Y mañana ya tengo Que empezar a averiguar Algún programa Que pueda hacer O Cómo mierda hago Para sacar la visa Para poder laburar De algo Si es que no consigo Programa Estoy en un país desconocido Pero creo que Lentamente Se me va a hacer Más familiar Con el tiempo Lo que A mí me resulta difícil Es No sé Estoy en un país En el cual No entiendo Los putos carteles Sé leer hebreo Pero no entiendo Lo que significa Y bueno Ese tipo de cosas Son las que Me hacen sentir Con un poco de miedo Es todo muy Muy desconocido O sea Yo ya he venido A Israel Pero esta vez Es completamente diferente Y no tengo ningún Tipo de respaldo Y Va a ser por un Por una gran cantidad De tiempo Yo lo único Que sé Es que necesito Encontrar un plan Que le ponga Un poco de orden A estos próximos meses Que vienen Porque yo sé Que sin un plan Voy a ponerme A laburar De cualquier cosa Y a los dos meses Me voy a tener que ir A la mierda Acá estoy un poco más En lo que sería El centro Hay más gente Por lo menos Entonces El propósito De este proyecto Es Mostrar Mi desarrollo En este país Ver cómo me adapto Ver qué puedo lograr Y documentar Un poco también Esta etapa de mi vida Que va a durar Todo un año Si es que todo sale bien Así que Bueno Es eso Algo que me pasa también Es que Me cuesta creer Que ya estoy acá Porque yo me imaginaba Este viaje Como algo Muy distante O sea Pensar que ya estoy acá En Tel Aviv No lo creo Y también obviamente Me lo imaginaba De una manera Completamente diferente Porque bueno Pensé que iba a venir Con un programa Que al final No se dio Y ya está Eso cambió Todo mi destino Y Es raro ya Ver que estoy acá O sea Ya estoy acá Cuando estaba con el plan Yo decía Estoy seguro Que va a ser El mejor año De mi vida Y ahora lo sigo diciendo O sea Va a ser un gran año Pero eso ya depende Más de mí Depende de lo que yo haga Pero sí Estoy seguro Que Voy a mirar este video En un futuro Y voy a decir No sabía todo Lo que se me venía Porque verdaderamente No sé qué mierda Va a pasar mañana Ni siquiera Bueno Bueno Puedes contar Quien sos Ale Mi hermano Hablé con mi hermano recién Que La opción La opción de trabajar Es en el peor De los casos De decir Ok No me metí En ningún plan Es O irme a Argentina O ponerme a laburar Yo necesito Conseguir un plan Así que Esa es mi meta Y mañana lo voy a meter Con toda Y ah También Cambiando de tema Me robó un poste De Travis Scott Porque el 14 Va a tocar Acá entre la video Así que Estaría bueno Si se puede ir a verlo Pero bueno Ok Acá está el apartamento De mi hermano Claramente Es mucho más cool Que el de Johnny Pero bueno No se lo vamos a decir Y no se va a enterar Hasta que no vea el vlog Así que Nada Creo Creo que es un wrap Bueno Puedes despedirte Por lo menos No 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 No